Twer, simulacro de cohete modo 3000 No puedo creer que olvidé el día en la piscina ¡Twer, detén esta cosa! Necesito ponerme de pie ¡Twer, detén esta cosa! ¿Qué está ocurriendo? Tenemos que alcanzar a Anita El profesor Pérez acaba de actualizar la bomba de mi colector surtidor Y puede que todavía requiera una pequeña recalibración ¿Estás bien, Luis? Quizás esté eructando los waffles de arándano que mi mamá hizo para el desayuno ¡Oh! Permíteme darte un poco de agua fresca de mi recién instalado puerto de hidratación personal ¡Apágalo, tuercas! Sí, dile a tu papá que también recalibre el dispensador de agua, Luis Solo encuentra a Anita ¡Cierto! ¡Apágalo! No estaba entre su casa y la mía Y no veo su monopatín afuera Quizás no pasó por aquí, Luis Tienes razón Sus papás quizás están trabajando hoy Resetean la ruta al palacio de Pizza García Si hacemos un vuelo directo, Luis Recuperaremos el tiempo perdido Y quizás lleguemos antes que ella a la pizzería ¡No! ¡Vamos a parar eso, tuercas! ¡Ya sé, ya sé! ¿Cómo estuvo tu evento, Anita? ¡Excelente! ¡Oh, me alegra, linda! Señor y señora García ¡Qué bueno verte, Luis! Espero que Anita opine lo mismo ¡Ah! ¡Es un ficus! ¿Saben? Muchas personas ignoran que algunos árboles de ficus viven miles de años ¡Jejeje! ¿Eh?